¿Qué onda? ¿Cómo están? Los invitamos a nuestro próximo curso virtual dentro de la plataforma de Campus Impu. Hablemos de ciclismo ciudadano, que iniciará este próximo 17 de agosto. No faltes, inscríbete y ayuda a construir una mejor ciudad activa y con una movilidad inteligente. León, ciudad de primera, gobierno municipal.